yo os respondo en esta sección de sergio responde os respondo a vuestra petición de sentencias que estemos ganando por usura siempre hablando después de la sentencia de 15 de febrero que habla sobre las tarjetas revolving aquello de los seis puntos por encima de la tabla del banco de españa pues bien os traigo una sentencia del 3 de marzo de este 2023 que el juez nos da la razón y declara una tarjeta con 5,53 puntos de diferencia la declara usuraria nula y usuraria nulidad originaria radical absoluta aquí os traigo otro ejemplo más ya os he traído algunas ahora os traigo otro nuevo otro nuevo caso otro ejemplo os dejo como simple la sentencia abajo para que le echéis un vistazo la podáis ver ver que es real es una sentencia del juzgado de primera estancia número 6 de madrid y ver que es real lo que os cuento vale no llega a los espuntos y a pesar de eso declara la usura eso es lo primero vale que sepáis que hay juzgados que nos están dando la razón a pesar de que esa sentencia del supremo habla de 6% la sortean de construyen la sentencia del supremo de 15 de febrero y con menos 6 puntos nos están dando la razón por usura ya no sólo por abusividad vale acordaros que ahora estoy hablando de una sentencia ganada por usura con menos de 6 puntos por eso es fácil pensar que nuestra pretensión de pedir que el asunto llegue a europa que haya una cuestión profudicial de algún juzgado de primera instancia que lo lleve a europa tanto nuestra por nuestra petición como por otros despachos o por motu propio de cualquier juez de primera instancia o de audiencia es una pretensión muy factible que al final esto acabe en europa por lo que te digo porque hay jueces que nos siguen dando la razón a pesar de no llegar a los 6 puntos eso punto primero punto segundo como puede ser sergio que en menos puntos te da la razón pues bueno os explico las razones de esta sentencia no la dejo para que la mira y la miréis con detenimiento es la sentencia amplia muy bien argumentada los voy a dar dos o tres tips entonces ideas de por qué lo está dando la razón nos pongo un antecedente sentencia que en juicio a un caso una tarjeta de un cliente nuestro de septiembre de 2014 que en contrato tiene un 26,70% TAE en ese mes de ese año hay la tabla bancos españa marca un 21 con 17 es decir estamos hablando de una diferencia de 5,53 puntos no llega a 6 5,53 la sentencia de primera instancia lo primero que recuerda es que ya hay una sentencia al supremo anterior a esta de 15 de febrero es una sentencia de 2015 que ya te está diciendo esa sentencia que cuanto más elevado es la tabla del banco de españa menos margen ahí para incrementarla sin caer en la usura es decir en este caso es que la tabla banco españa está marcando un 21 con 17 claro a poquito más que subas rápidamente caes en la asura que es lo que está diciendo el supremo en el año 2015 sentencia que sigue en vigor y es jurisprudencia y así lo recuerda esta misma sentencia de primera instancia pues bien hace mención a otro punto que creo que es muy importante y es precisamente al cálculo revolving estamos hablando de tarjetas revolving que pasa con las tarjetas revolving pues que tiene un sistema de cálculo revolving un sistema de cálculo en la que las cuotas no son demasiado altas y sobre todo se paga mucho porcentaje de interés y poquito de amortización es decir la deuda que tú has contraído el dinero que te han prestado que es la amortización devuelves muy poquito al mes casi todo lo que pagas son intereses que además los intereses y las comisiones que te aplican llegan luego a capitalizarse es decir esos intereses y comisiones no sólo los pagas como intereses y comisiones sino que además aumentan el capital pendiente de pago aumentan la amortización o sea que fíjate para muy poca parte de lo que pagas es amortizar devolución de deuda y muchos interés y además los intereses y comisiones aumentan esa misa de deuda se capitalizan con lo cual sucede que acaba siendo un cliente cautivo porque el límite del crédito se está constantemente recomponiendo no es que debas una deuda la vas pagando poco a pocos no es que esa deuda te sigue aumentando y aunque pasen los años y apenas tomes nuevos préstamos apenas tires de la tarjeta la deuda sigue creciendo y sigue estando ahí ese es el sistema revolving y así lo recuerda y lo refleja esta misma sentencia y por eso como estamos ante este peligro revolving y porque estamos a pesar de esta última estancia aquí de febrero nos agarramos también a sentencias anteriores dice que es usura y además da una frase permitidme que la lea que es muy importante la tenéis ahí en la sentencia es en la página 8 cuando dice después de citar la sentencia del supremo del 15 de febrero dice entiendo que con este pronunciamiento la sentencia del 15 de febrero de sentencia del tribunal supremo no se determina inexorablemente que por debajo de dicho diferencial los seis puntos los créditos revolving no puedan considerarse usurarios máxime a la vista de pronunciamientos anteriores máxime está diciendo se está referiendo a sentencias anteriores esta esta frase lo que está diciendo que bueno que por encima de los seis puntos el supremo ha dicho que es es precisamente usura pero eso no exime de que porque sean menos de seis puntos no sea usura porque ya en otras mismas sentencias el tribunal supremo ha dado ha determinado como ese sistema revolving los peligros que las tarjetas que los tablas del banco españa de asalto que a poco que se le ven más ya caes en usura es decir no solamente toma como referencia la última sentencia del supremo sino que toma todas las anteriores y no es inexorable que porque es el hecho de que sean menos de seis puntos va no vaya a ser usura así lo entiende esta sentencia y así os lo dejo ver que es lo que estamos defendiendo desde el principio los seis puntos está bien más de seis puntos de usurario eso nadie lo discute pero eso no implica que en el caso concreto con menos de seis puntos no pueda ser también usurario así que ya veis que seguimos peleando día a día en noves abogados peleamos por todos nuestros clientes no dudéis que seguimos peleando y seguiremos ganando sentencias como esta para vosotros no tengáis miedo seguimos peleando y seguimos luchando no solamente obteniendo sentencias sino que jueces como este precisamente nos hacen ver que sigue habiendo jueces y muchos que defienden a los consumidores y que es muy fácil que antes o después podamos llegar a europa os he dicho en otros vídeos que estamos presentando muchas cuestiones prejudiciales en juzgados para que los jueces lo eleven a europa vale pues con jueces como este y muchísimos otros no es no es difícil pensar que antes o después se elevará una cuestión prejudicial al tribunal de justicia no europea para que se pronuncie europa sobre esta última sentencia del supremo que como bien refleja esta sentencia que os traigo esta sentencia última de 15 febrero no concuerda con todo lo anterior pero todas las sentencias anteriores del supremo también son aplicables y es lo que dice esta sentencia así que dos conclusiones se puede ganar incluso con esta última sentencia con menos del supremo de menos de seis puntos se puede y se sigue ganando por usura como os digo también se gana por otros motivos por abusividad falta de transparencia por tratarse en contacto leónino en fin por por distintas circunstancias pero incluso por usura se puede seguir ganando y segunda idea que os traigo estos mismos juzgados no es extrañar que en cualquiera de ellos cualquier juzgado a primera instancia de toda españa cualquier audiencia provincial de toda españa acabe elevando más pronto que tarde una cuestión prejudicial a europa y sea europa el que determine si eso de los menos seis puntos es usura o no es usura seguimos en la batalla seguimos en la lucha en este canal te informamos de todo camino juzgado